Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. Muchachas, el rico y sabroso son, ¿qué me dices de un danzón, de una rumbita caliente, del San Cocho allá en Oriente, esa caliente región? Allí va mi inspiración, hacia esa tierra querida, ella es mi la preferida, mujer de mi corazón. Allí va mi inspiración, hacia esa tierra querida, ella es mi la preferida, mujer de mi corazón. Por eso me pica aquí, y voy a rascarme por allá. Yo lo que quiero es hacerme de morir, que tú me vuelvas a besar. Por eso me pica aquí, y voy a rascarme por allá. Y un San Cocho caliente allá en Oriente, yo me voy a devorar. Por eso me pica aquí, y voy a rascarme por allá. Me pica y me come por aquí, me rasco y me pica por allá. Por eso me pica aquí, y voy a rascarme por allá. Pacheco le canta por aquí, para que lo gocen por allá. Por eso me pica aquí, y voy a rascarme por allá. Alamanco, Alamanco, Enchevere, camina como Enchevere, mató a sus padres. Alamanco, Alamanco, Enchevere, camina como Enchevere, mató a su abuela. Que se muera el Papa Montero, rumba. Estás en sintonía, en Boricua Live Radio. Por eso me pica aquí, y voy a rascarme por allá. Por eso me pica aquí, y voy a rascarme por allá. Me pica y me come, me rasco y me pica. Las muchachitas de Oriente, hacen gozar a la gente. Por eso me pica aquí y voy a rascar de allá Me pica, 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 me pica de verdad Por eso me pica aquí y voy a rascar de allá Yo traigo la salsa pa' mi gente para que pueda pasar Por eso me pica aquí y voy a rascar de allá Y voy a rascar de allá Como soy sonero, me pongo bravo Al ver que mi ritmo lo hago olvidado Cuéntame sonero, dime qué te ha pasado Cuéntame sonero, dime qué te ha pasado Con mis ojos monstruos y mi tumbao En el tesorero abriendo paso Para que la gente no siga bailando Para que la gente siga guarachando Ahora veré mi rumba caballero Yo vengo, yo vengo, yo solo sonero De monte adentro Como soy sonero Como soy sonero Yo nací en esta ribera de la arauca vibrador Como soy sonero Yo nací en esta ribera de la arauca vibrador Yo nací en esta ribera de la arauca vibrador Vengo de la arauca vibrador Vengo de la tierra del sabor Como soy sonero De la salsa joven se toca con amor Con amor Como soy sonero Conmigo no te v bin absurd Yo soy un rubaro vuelo Como soy sonero Ay sonero, sonarazo Como soy sonero A fin cara que yo vengo al paso ¿Cómo soy solero? Yo te afirmo que yo soy bueno ¿Cómo soy solero? ¿Quieres salsa? ¡Toma salsa! ¡Toma salsa! Es verdad, mamá Que tu cariño no es verdad Es verdad, mamá Que tu cariño no es verdad Sabes que no te quiero Que no te quiero querer Pues despierta, mujer ingrata Y comienza a comprender Es verdad, mamá Es verdad, mamá Que tu cariño no es verdad Es verdad, mamá Que tu cariño no es verdad El cariño que me ofreciste Fue un cariño falsedad Es verdad, mamá Y desde que te fuiste Que no vale ni un beso Que no vale ni un beso Si para mí no vale nada Es verdad, mamá Que tu cariño no es verdad Ay, es verdad, mi amor Mamá Que tu cariño no es verdad Y con ustedes El... ¿Quieres salsa? ¡Toma salsa! ¡Toma salsa! ¡Toma salsa! ¡Toma salsa! Estás en sintonía En Boricua Life Radio ¡Toma salsa! ¡Gracias! Música Amor, 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 que te he pedido ¡Llámame! Música ¡Gracias! Música Si ella se fue, ¿por qué llorar? Esa mujer no merece ni una lágrima Piensa muy bien que otro amor Llenará el vacío que ha dejado Olvídate de aquel amor Esa mujer no merece ni una lágrima Olvídate de aquel amor Esa mujer no merece ni una lágrima Con sabor Esa mujer ingrata No merece ni una lágrima Ay, no merece ni una lágrima No merece ni una lágrima Se fue con otro y me abandonó, mamá No merece ni una lágrima Esa mujer del montón No merece ni una lágrima Que no merece, no merece que la lloren No merece ni una lágrima O sea, malas, malas, malas pechorías No merece ni una lágrima No merece ni una lágrima Mala, perversa, mujer sin sentimientos Mala, perversa, mujer sin sentimientos Un día voy a buscarte Y con unos besos voy a comprarte Mala, perversa, mujer sin sentimientos Se consiguen por un montón, mamá Mala, perversa, mujer sin sentimientos 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 que no merece que la lloren, por eso trago. Este es el guaguanco de los violentos, esta es la triste historia de ese elemento. Guapería no deja nada, guapería no deja nada, este es el ritmo de los violentos. Guaguanco de los violentos, ahí te canto este guaguanco, con maña y con sentimiento. Guaguanco de los violentos, y tú que decías mulato, el nicha y el niche no tiene talento. Guaguanco de los violentos, ahora me ves con el puente arriba y en tu cara se te nota, un falso arrepentimiento aguantó, de los violentos. Guaguanco de los violentos, ahí tú te pones a cantar sin saber, no tienes conocimiento. Guaguanco de los violentos, ahora yo vengo atasando el traigo, salsa pa' tu convivenco. Guaguanco de los violentos, ahora yo vengo atasando el traigo, salsa pa' tu convivenco. Guaguanco de los violentos, ahora yo vengo atasando el traigo, salsa pa' tu convivenco. Guaguanco de los violentos, ahora yo vengo atasando el traigo, salsa pa' tu convivenco. Guaguanco de los violentos, ahora yo vengo atasando el traigo, salsa pa' tu convivenco. Guaguanco de los violentos, ahora yo vengo atasando el traigo, salsa pa' tu convivenco. Ahora estás arrepentido y no hay que te pueda salvar Violento Volveré, todo vuelve una vez Porque tiene que ser, aquí estoy otra vez Volveré, todo vuelve una vez Porque tiene que ser, aquí estoy otra vez Como la mar cuando vuelve por lo suyo Y barré todo lo que se quedó en la arena Yo por lo mío, sin vanidad y sin orgullo Ya regresé porque bien vale la pena Volveré una vez Porque tiene que ser, aquí estoy otra vez Oye, volveré, todo vuelve una vez Porque tiene que ser, aquí estoy otra vez Como en los tiempos de antes Yo vengo echando un pie Aquí estoy a lo ver, echo pa'lante otra vez Echo pa'lante, echo pa'lante Aquí estoy otra vez Aquí estoy a lo ver, echo pa'lante otra vez Traigo salsa, traigo salsa Para que goce, para que goce, para que goce Otra vez Atiento y al hoguete Y yo pa'lante otra vez ¡Gracias! 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 Como en los tiempos de antes Yo vengo echando un pie Aquí estoy a lo ver, echo pa'lante otra vez Siempre es pa'lante, nunca pa'lante Oye, aquí estoy otra vez Aquí estoy a lo ver, echo pa'lante otra vez Aquí estoy a lo ver, echo pa'lante otra vez ¡Suscríbete! Para todas las flores de Colombia ¡Suscríbete! 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 Y si tú quieres vacilar conmigo Seguro te beso el ombligo Córrete pa'ca, pa'ca Y yo te juro que te llevo hasta el altar Quiero compartir mi vida Contigo cariñito amado Pasito pa' allá, pasito pa'ca Pasito pa' todos lados Yo le decía cosas ricas De esas que se dicen los enamorados Y esa negra lo que tiene es salsa Y pimienta también ¡Ay! ¿Y entonces? ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es lo que hay? Semineo, somena, semineo Semineo, semineo Semineo, serenidad se menea, 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 se menea. ¿Quieres salsa? Toma salsa, toma salsa. Ella me preguntó, que si de verdad yo la amaba, yo le dije claro que no quiero es tu cama. ¿Quieres salsa? Vente pa' acá cariñito, vente pa' cariñita. ¿Qué es lo que hay ahora? ¿Qué es lo que habrá después? Al terminar con este fuego otra vez. Música Caleñita de mi alma, como quiero yo besarla. Caleñita, ven contigo, yo siempre estaré contigo. Caleñita de mi alma, como quiero yo besarla. Caleñita, ven contigo, yo siempre estaré contigo. Caleñita de mi alma, como quiero yo besarla. Caleñita de mi alma, como quiero yo besarla. Caleñita de mi alma, como quiero yo besarla. ¡Vale! ¡Vaya! ¡Ahora me traigo un chiquillador! ¡Vaya! ¡Vosa, José María! ¡Ay! ¡Aleñita de mi alma! ¡Cómo quiero yo besarla! ¡Aleñita, ven conmigo! ¡Yo siempre estaré contigo! ¡Aleñita, ven conmigo! 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 ¡Ale Loco me dicen, pero yo soy muy feliz Me dicen que yo estoy loco, déjenme vivir así Loco me dicen, pero yo soy muy feliz Yo estoy bien con mi locura, déjenme vivir feliz Loco me dicen, pero yo soy muy feliz Cada loco con su tema, ahora me toco a mí Loco me dicen, pero yo soy muy feliz Regalero, ataja Ay, que estoy loco Pero yo soy muy feliz Yo no tengo obligación Pero yo soy muy feliz Muchos me tienen envidia Pero yo soy muy feliz Loco por ahí, loco por allá Pero yo soy muy feliz Yo no tengo padre Yo no tengo madre Pero yo soy muy feliz Por la música estoy loco Pero yo soy muy feliz Música Betterés Cada loco considera, loco es el mundo que no me comprende Pero yo soy muy feliz, no me importa nada, nada Pero yo soy muy feliz, sé que a mi mundo llegará Pero yo soy muy feliz, aprende a vivir, aprende a gozar Pero yo soy muy feliz, pero la gente cree que estoy loco Pero yo soy muy feliz, vive feliz como yo Pero yo soy muy feliz ¡Ahí! ¡Chao, locos! ¡Pá, vá, nú! 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 Y dame un cabo de tabaco, Mayete Y un traquito de agua ardiente Y dame un poco de dinero, Mayete Para que no te la suete Yo quiero pedir que mi negra me quiera Que no tenga dinero, a que no se fuera ¿Quién quiere pedir a Bábalú Una negra bimbona como tú Que no tenga otro negro, a que no se fuera Que no tenga otro negro, a que no se fuera Bábalú ayer, bábalú ayer Bábalú ayer, bábalú ayer Una negra bimbona yo quiero tener Bábalú ayer, bábalú ayer Bábalú ayer, bábalú ayer Yo le canto a Miguelito y a Benny Morel Bábalú ayer, bábalú ayer Que como todas las noches yo tengo mi ayer Bábalú ayer, bábalú ayer, bábalú ayer ¡Gracias! 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 Le hablaste de mí a tu papá Pregúntale primero si no te mantienes Pregúntale primero si no te mantienes Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quiere casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si no te mantienes Pregúntale primero si no te mantienes Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajas Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajas Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajas Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajas Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quiere casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si no te mantienes Pregúntale primero si no te mantienes Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quiere casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si no te mantienes Pregúntale primero si no te mantienes Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajas Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajas Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajas Yo no sé trabajar, solo sé vacilar Me gusta enamorar, pero no trabajas Pregúntale primero si no te mantienes Pregúntale primero si no te mantienes Esta nera sí está gozando, esta nera sabe bailar. Esta nera sí está gozando, esta nera sabe bailar. Esta nera sí está gozando, esta nera sabe bailar. Esta nera sí está gozando, esta nera sabe bailar. Esta nera sí está gozando, esta nera sabe bailar. Esta nera sí está gozando, esta nera sabe bailar. ¡Vamos! 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 Esta nera sí está gozando, esta nera sabe bailar. Esta nera sí está gozando, esta nera sabe bailar. ¡Vamos! 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 Y allí mismo dejé tu cariño mala mujer Yo lo sabía, te lo decía El día me lo he pensado, a mí me traicionaría Destruiste todo el amor que existía en nuestras vidas Y ahora te digo yo, adiósito vida mía Y ahora te digo yo, adiósito vida mía Ahora sí llego, ahora sí llego Bailan la rumba morena, ahora sí llego Ahora, ahora la rumba me llama, ahora sí llego Qué bueno botando candela, ahora sí llego Eh, ahora a la rumba, ahora sí llego Qué bueno mira morena, ahora sí llego Juega mucho Ahora sí llego, ahora sí llego Ha llegado la hora que entristece mi alma Ha llegado la hora de tener que partir Así es mi destino, siempre vive conmigo Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir Blen, 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 blen Y me tengo que ir 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 Ay, qué frío Ay, qué frío Mamita, tápame que tengo frío Busco una nena para casarme Porque este frío que estoy pasando Me está matando Ay, qué frío Ay, qué frío Mamita, tápame que tengo frío Ay, mira, no, no, no Yo no me canso de vacilar Cuando bailo mi cha-cha-cha Mamá, qué bueno Ay, qué frío Ay, qué frío Mamita, tápame que tengo frío Ay, qué frío Ay, qué frío Gracias por ver el video Así es mi destino, siempre vive conmigo Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir Al oído se acerca y me dice que me tengo que ir Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Música Ya, ya vienen Ya vienen a recoger mi cuerpo y yo tirando en el suelo Sufriendo grave tormento y mi familia no sabe nada Mi madre que está muy vieja y mi mujer que no te casa Y yo pidiéndole a Dios que de esto me salvaré Pero señores, si la muerte me llama ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi hogar? Ya, ya vienen Ya, ya vienen Ya vienen a recoger mi cuerpo y yo tirando en el suelo Sufriendo grave tormento y mi familia no sabe nada Mi madre que está muy vieja y mi mujer que no te casa Y yo pidiéndole a Dios que de esto me salvará Pero señores, si la muerte me llama ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi hogar? Yo tirando en el suelo esperando que alguien llegara Que me ayudara Cualquiera, 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 cualquiera Rebala y cae Yo tirando en el suelo esperando que alguien llegara Que me ayudara Yo sé que alguien me vio caer, me dejó Pues mira, no le importaba Yo tirando en el suelo esperando que alguien llegara Que me ayudara Noticias A New York Y yo tirando en el suelo esperando que alguien llegara Yo vine a Venezuela esperando que alguien llegara Hay gente buena y hay gente mala Dios mío, el mundo mira, se va a acabar No, no, no No, no, no Yo vine a Venezuela esperando que alguien llegara Yo sé que alguien me vio caer, me dejó Pues mira, no le importaba Yo he tirado en el suelo esperando que alguien llegara Ay, yo que vengo del conguito, pongo en alto a mi cuerpo rico Yo he tirado en el suelo esperando que alguien llegara La hipocresía y la fuertedad Yo vivo el mundo mira, se va a acabar Yo he tirado en el suelo esperando que alguien llegara Cualquiera, 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 cualquiera Yo he tirado en el suelo esperando que alguien llegara Oye, Dios mío, el mundo mira, se va a acabar Yo he tirado en el suelo esperando que alguien llegara Cualquiera, 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 cualquiera Mira, rebala y cae Yo he tirado en el suelo esperando que alguien llegara Yo sé que alguien me vio caer, me dejó Pues mira, no le importaba Yo he tirado en el suelo esperando que alguien llegara No sé que son buenas, sé que son malas Caballero, no te ayuda un mamá Yo he tirado en el suelo esperando que alguien llegara Yo he tirado en el suelo esperando que alguien llegara Rumberos de ahora Rumberos de ahora Ya todos los rumberos de ahora Acordaron el tambor tocar Para que puedan escuchar la rumba Y más suave ponerla armonizar Cuando suene el tumbador Responde el foro Sonaremos el tambor Ay, sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Me dijiste que no querías ir gozando de mi llor Sonaremos el tambor Cuando huelas en mi rumba siempre que hay una ocasión Sonaremos el tambor Sonaremos, y sonaremos, y sonaremos Sonaremos el tambor Y es que unidos seguiremos Sonaremos el tambor Escuche el tambor rúmero pa' que no se cojo yo Sonaremos el tambor Hacerla con el la rumba que en el sol se prendió Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor ¡Ahí! ¡Muélveme y pa' que aprenda! ¡Dile yo! ¡Muélveme y pa' que aprenda! ¡Oye, mi quinto! ¡Oye, mi quinto! ¡Oye, mi quinto! ¡Muélveme y pa' que aprenda! ¡Muélveme y pa' que aprenda! ¡Muélveme y pa' que aprenda! ¡Oye, mi quinto! ¡Aunque la calle está dura! ¡Oye, mi quinto! ¡Muélveme y pa' que aprenda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que la salsa es un rico africano, que la baila todo el mundo, ya te ayudo de tu hermano. La salsa es de Cuba, maya, y de Puerto Rico, ay bendito, venimos hispanos, oye, y también del Alto Domingo. Que la salsa es un rico africano, que la baila todo el mundo, ya te ayudo de tu hermano. Que la salsa es un rico africano Que la vaya todo el mundo y a perigo vete el marlo Yo te dije chico, el sabor de la salsa Música Buscando vivo a mi treinta amada estoy intranquilo y no se que hacer Ayer la vieron en la quebrada, me fui solito y no la encontré Música Ya se fue mi compañera, solo me dejó el retrato Lo guardo en mi cabecera, para consolarme un rato Ya se fue mi idolatría, se fue y me dejó llorando Para mi la noche es día, ya no como yo no duermo Música ¿Dónde está mi dulce encanto? ¿Dónde está que no te veo? Ven pronto a calmar mi llanto, ven a calmar mi deseo Oye Medar, te canta el Quique Música No la busques más, ven a la vaca Corazón, por qué la quieres No la busques más, ven a la vaca Te arrepentirás, lo mala que fuiste Y a mí tú vendrán, eh Tarte será, tarte será No la busques más Déjala, déjala, déjala Ven a la vaca Déjala que se te vaya No la busques más Que algún día volvén Déjala, adiós Yo soy el propio Quique Y dice ¡Vamos! Quedarte su playa Jazz Con bastante sabor No la busques más No la busques más Déjala, vaya Yo no me dejo, triste me dejo No la busques más Esa mujer fue mi hija Ven a la vaca Llorando siempre en bares No la busques más Baila tu verano Con todo tu verano Ven a la vaca Oye la rutita No la busques más Invita a gozar Ven a la vaca Olo, lo, lo, la, la Ay, qué buena Ay, qué buena Ven a la vaca Ven a la vaca Ven, 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 ven Suena ¿Vamos, mi gente? Esta banda es diferente El mundo está consciente El mundo está consciente Y esta banda es diferente El mundo está consciente Oye, mira el ritmo lindo Ya te vamos a enseñar Oye, mira el ritmo lindo Vámonos a guarachiar La música La música que aquí te traigo Es una banda original Y el que viene Y no lo crea Se lo vamos a comprobar Que aquí no se brinca Aquí la ve No hay que darme una jala Oye, mira el ritmo lindo Vámonos a guarachiar Esta banda es diferente Todo el mundo está consciente El destino de mis profesores Pasados tengo salsa bien caliente Esta banda es diferente Todo el mundo está consciente Pero me dijo como yo hacer esto Rumba pa' todo mi gente Esta banda es diferente Todo el mundo está consciente Que avisa, que avisa, que avisa Le a mi contrario Y mira que la rumba ya llegó ¡Pum! Que ruese Está caliente ¡Pum! 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 Todo el mundo está consciente Mira que mi banda Mira que mi banda Mira que mi banda es así diferente Y es que todo está consciente Esta banda es diferente Todo el mundo está consciente Donde quiera que tocamos Ponemos a gozarle a la gente Esta banda es diferente Todo el mundo está consciente Dicen la buena lengua Ese dicho que dicen Que esta banda es excelente Esta banda es diferente Todo el mundo está consciente Esta banda es diferente Todo el mundo está consciente ¡Pum! ¡Pum! Que todo está consciente Esta banda es diferente Que todo está consciente Todo el mundo está consciente Dicen la banda Que esta banda Trae la fuerza De cien poño de corriente Que esta banda es diferente Todo el mundo está consciente Que el desayací te canta Y cuando te tocan La rumba caliente Que esta banda es diferente Todo el mundo está consciente La banda es diferente, todo el mundo está conciente La banda es diferente, todo el mundo está conciente La banda es diferente, todo el mundo está conciente La banda es diferente, todo el mundo está conciente La banda es diferente, todo el mundo está conciente La banda es diferente, todo el mundo está conciente La banda es diferente, todo el mundo está conciente ¡Suscríbete al canal! 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 Jacoba Basura es un zapatero, con pobre guaracha, rumba y golero, es un muchacho muy majadero, le gusta la rumba, también el golero. Pero Jacoba Basura es un zapatero, con pobre guaracha, rumba y golero, es un muchacho muy majadero, le gusta la rumba, también el golero. Clava, clava, clava zapatero, arranca con tu clavo y tu cuero, clava tu clavo zapatero, clavadito, clavadito zapatero, revienda el zapato y no sea majadero, clava tu clavo zapatero. Capagano! Cross nato! Y no sea majadero, sus zapatos! Y no sea majadero, un poco rico! Hay gracadero que la sena y no sea majadero, se cae de прир staring a sus hijos y jumped a sus hijos y earnings up! Bueno 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 bueno, up! Vengi, 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 vengi ¡Gracias! 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 Yo quiero bailar con ella ¡A la memoria del muerto! Ya se puso cosa buena A la memoria del muerto Y que bailen mis amigos A la memoria del muerto Yo le canto a mis hermanos A la memoria del muerto ¡Oh! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Eso! ¡A la que baile el muerto! ¡A la que baile el muerto! ¡No lo han dado ni rezo! ¡Pregúntenle a Maraví! ¡Es ahora vivo o muerto! ¡Que traiga mucho agua ardiente! ¡Y todo baile con lugares! ¡Contigo y tu amiga de la Se bailó en el Vzd'Din ¡Que bailen mis amigos! ¡A la memoria del muerto! ¡A la memoria del muerto! ¡A la memoria del muerto! Y yo bailo con su esposa ¡A la memoria del muerto! Yo le canto a mis amigos A la memoria del muerto Yo quiero bailar con ella A la memoria del muerto Y a ti no se inspiró A la memoria del muerto Yo le canto a mis amigos A la memoria del muerto Y a todos mis compañeros A la memoria del muerto Oye mi socio No esperes que yo te lleve Esa sopita en botella Que te compres esparto Y que te des amesada A currala de abutín Si quieres sentir la vida bella Mira muchacho Tienes los cables cambiados Tienes el cerebro tostado Todo lo que está es tururato Si quieres un consejo A currala de abutín Si quieres poder llegar a viejo Eh, pero no esperes mi socio Esa sopita en botella No esperes mi socio Esa sopita en botella Yo no te doy la pesada Ya tú no sirves pa' nada Vive bien No esperes mi socio Esa sopita en botella Se te fue la cocinera Ya tú no puedes con ella No esperes mi socio Esa sopita en botella Esa sopita en botella Esa sopita en botella Y que te desayña Que te desayña Yo te compro puyo Tu yerno A huay, huay De desayña Que te desayña Yo te compro puyo Tu yerno A huay, huay De desayña Que te desayña Uy, huay Que te desayña Que te desayña Uy, huay Que te desayña Que te desayña Yo te compro puyo Tu yerno A huay, huay De desayña Que te desayña Yo te compro puyo Tu yerno A huay, huay De desayña Que te desayña Yo te compro puyo Tu yerno A huay, huay De desayña Eh, eh Tu yerno Que te desayña ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Yo no puedo aceptar que has olvidado todo ese inmenso amor que yo te he dado, porque parece ser que te dijeron que me vieron con otra y eso no es cierto. Yo te amo de veras con sentimiento, no te puedo olvidar por un momento, ya no creas mi amor en más mentiras, ya no tengas más la fe perdida. Piénsalo, ¿qué es lo que vas a hacer? Si tú me olvidas, tú te alejas de mí. La vida ya no será el paraíso que soñé, la vida no será más un sueño eterno de mujer. Piénsalo, ¿qué es lo que vas a hacer? Si tú me olvidas, si tú te alejas de mí. Piénsame, grita linda, que no me puedes dejar, que no te quiero perder. Piénsalo, ¿qué es lo que vas a hacer? La vida, la vida ya no será el paraíso que junto a ti yo soñé. Piénsalo, ¿qué es lo que vas a hacer? Contigo, contigo, mamita linda, yo me quiero quedar hasta que vuelva a amanecer. Piénsalo, ¿qué es lo que vas a hacer? A veces llegan cartas con sabor a amargo, con sabor a lágrimas. Y te lo dice, Yanko, con dulzura. Piénsalo, ¿qué es lo que vas a hacer? Piensa, princesa mía, en lo que vas a hacer. Piénsalo, ¿qué es lo que vas a hacer? Parece que fue ayer, que eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Piénsalo, ¿qué es lo que vas a hacer? Ya no creas, mi amorcito, en más mentiras. Tengo una cosita que su peso en oro vale, unas ganitas de contarte a lo que sabe, la buena suerte de sentir que estoy queriendo. Tengo abierta al mundo una ventana de ilusiones, con la esperanza de llenar los corazones de todo aquel que por amor vive sufriendo. Tengo un cuarto pequeño con espacio de universo, por donde vuela un corazón aventurero, buscando la primera luz del alma. Tengo un cuerpo rotando por la memoria, es como un virus que a veces me sabe a gloria, y otras veces viene borrándome el alma. Tengo que enamorarte como la primera vez, y hasta ponerte la luna bajo los pies, para que entiendas que nunca he dejado de quererte. Tengo todo lo bueno y lo malo que da el amor, y a veces pienso que estaría solo mejor, pero ya ves que no puedo vivir sin tenerte. Y si duerme y abre tu paraguas, tú sabes que siempre te llevas el gato al agua. Y si bailas bajo un sol ardiente, ten cuidado la quemadura con la luna más enciende. Y si bailas y abre tu paraguas, tú sabes que siempre te llevas el gato al agua. Y si bailas bajo un sol ardiente, ten cuidado la quemadura con la luna más enciende. Tengo que enamorarte como la primera vez, y hasta ponerte la luna bajo los pies, para que entiendas que nunca he dejado de quererte. Tengo todo lo bueno y lo malo que da el amor, y a veces pienso que estaría solo mejor, pero ya ves que no puedo vivir sin tenerte. Y si duerme y abre tu paraguas, tú sabes que siempre te llevas el gato al agua. Y si bailas bajo un sol ardiente, ten cuidado las quemaduras con la luna más enciende. Y si bailas y abre tu paraguas, tú sabes que siempre te llevas el gato al agua. Y si bailas bajo un sol ardiente, ten cuidado las quemaduras con la luna más enciende. ¡Vamos! Tengo que enamorarte una vez más Y es que me siento solo desde que tú no estás Tengo que enamorarte No quiero, no puedo, no quiero, no puedo, no quiero aceptar la realidad Tengo que enamorarte una vez más Ven conmigo, ven conmigo cariñito amado Tengo que enamorarte Porque tú sabes que yo siempre de ti he vivido enamorado Música Música Defender un país con mis principios, con mis ideales Defender la tierra, no sé si ajena valga la pena Que aprendí a querer porque termina mucho entre cadenas Y un canto de amor acaba en llanto, en tanto, tanto llanto Aprender a vivir entre los dioses y no fogo, grosero Eso dio pie para sacarte yo, de mi origen pueblero De qué valió poder en alto, en lo más alto Mi bandera altanera Si el premio que recibo sin motivo es una larga condena ¿De qué valió? me pregunto yo Mi bandera y mi emblema Si yo soy parte de la solución, no del problema De qué valió? me pregunto yo Mi bandera y mi emblema Si yo soy parte de la solución, no del problema Música Prueba de fuego De fuego Sumo y recto y no he ganado Y a la cárcel me han matado Con testigos preparados Prueba de fuego Mi derecho me han violado Cuando mi único pecado Es servir Quien me ha humillado Prueba de fuego De fuego Este hombre es cuando fallas La verdad busca sin mañas No manches a otro con patrañas que te dañas Prueba de fuego Te mostraste indiferente Sabiendo que era inocente Por esa acción indeceite No te va a seguir No te va a seguir Mi gente Prueba de fuego Ay que prueba De fuego Riqui, 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 to, papo, din, din No te va a seguir No te va a seguir Y te va a seguir Prueba de fuego Falsa abusación De fuego Junco mi libertad Prueba de fuego Destrozo mi corazón De fuego Prueba de fuego Prueba de fuego Digo que no y siempre lo niego De fuego Atropello sin razón Prueba de fuego Hay que fumetar De fuego Así cualquiera sufre mi corazón Yo se los dije ¡Ah! Prueba de fuego Las cosas que suelen pasar Prueba de fuego Yo me tengo que quejar Prueba de fuego Ya no puedo ni cantar Prueba de fuego Ya, ya, ya no sé qué pensar Prueba de fuego Prueba de fuego Prueba de fuego Prueba de fuego Yo digo que no y siempre me niego Prueba de fuego Se soltaron los verdaderos Esta es la salsa dura La pura mi gente Dime si tú quieres salsa Porque lo que traigo es salsa dura Y no de la falsa Salsa pura y nada más Dime si tú quieres salsa Porque lo que traigo es salsa dura Y no de la falsa Salsa pura y nada más Como una estrella brillante Yo les traigo mi canción Para el público salsero Que ha adoptado la nación Un humilde tributo Le dedico a mi pasión Pues me siento agradecido Y lo expreso de corazón Dime si tú quieres salsa Porque lo que traigo es salsa dura Vino de la falsa Salsa pura y nada más Dime si tú quieres salsa Porque lo que traigo es salsa dura Vino de la falsa Salsa pura y nada más Con mi voz armando Plantando bandera voy Gilberto Velázquez Sonero Todos dicen que soy Con mi estilo callero Esciendo cualquier ambiente Y cuando me pongo a soñar La gente en el alma lo siente Dime si tú quieres salsa Porque lo que traigo es salsa dura Vino de la falsa Salsa pura y nada más Dime si tú quieres salsa Porque lo que traigo es salsa dura Vino de la falsa Salsa pura y nada más Si quieres salsa Yo traigo salsa Yo si la tengo Yo traigo salsa Yo traigo salsa dura no plástica Yo traigo salsa Mira lo que traigo para ti bailadores Yo traigo salsa Con mi voz armando Así yo voy conquistando Yo traigo salsa Salsa de la bien sabrosa La que todo el mundo goza Yo traigo salsa Con clave, sentimiento y mucho sabor Yo traigo salsa La traigo yo Conversación en tiempo de salsa Yolito 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 Yo traigo mi salsa Pa' que baile mi gente Derecho a revés Con la punta al pie Oye Hay que bailarlo bien Yo traigo mi salsa Ajá Mi salsa caliente Mi salsa caliente Pa' toda mi gente Esto lo baila hasta el presidente Yo traigo mi salsa, pa' que baile mi gente Móntate mi vuelo, público salsero ¡Vamos a la muñal! ¡Así es! Todos decían que estaba loco Pero con mi inspiración llegué poco a poco No me lo creía Ahora escucha mi voz en la radio y repita en mi coro No me lo creía La salsa mía está bien dura y pura No me lo creía Y eso es así Trabaja Facundo El cielo se ha vuelto feo Facundo La tierra está abandonada Ya no hay nadie que la cuide Facundo La tienen abandonada Porque casi todo el mundo Se ha vio para la ciudad Déjate de cuento negro Facundo El cuento no te da nada Si buscas una peseta Facundo Y tienes necesidad No, no, no No vayas a casa de nadie Facundo que nadie Nadie te la dará Porque casi todo el mundo Busca su interés nomás Déjate de cuento negro Facundo La gente La gente no te da nada Trabaja, trabaja Trabaja, negro, trabaja Trabaja pa' tu provecho Pa' que no te digan Bajo por la calle Y pa' que no viva siempre tan estrecho Ay, 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 ay Si quieres llegar a viejo Facundo No, 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 no No, no, no Oye, es lo que digo yo Apréndete, apréndete este consejo Trabaja, trabaja Facundo Porque así lo manda Dios Hay que cultivar la tierra para ganarnos Ganarnos su bendición Trabaja negro, trabaja Y vive tu sudor Porque si el pan que te coja Es la faena, sabrá mejor La tierra se está secando La fauna nadie la quiere Tienes que cuidar la flora Porque así no se te muere Un consejo yo te doy Tienes que cuidar la flora Estás en sintonía en Moricua Live Radio ¿Quieres salsa? Toma salsa Toma salsa Si quieres vivir en Pempa Bumba Trabaja O haya un consejo de amigos Pempa Bumba Trabaja Trabaja negro, trabaja Pempa Bumba Trabaja Y podrás vivir tranquilo Pempa Bumba Trabaja Trabaja ¡Ven Facundo a trabajar! Para Guarachías, aquí vengo yo Tengo la llave y el quito que me doy champó Para Guarachías, aquí vengo yo Tengo a toditos los pollos rompiendo el congón Tengo a toditos los pollos echando candela Cuando me miras me dicen tú eres el negro del sabor Para Guarachías, aquí vengo yo Tengo a toditos los pollos echando el rumbo Para Guarachías, aquí vengo yo Tengo la llave y el quito que me doy champó Tengo la llave y el quito que me doy champó Para Guarachías, aquí vengo yo Tengo el mundo Guarachías, aquí vengo yo Para Guarachías, aquí vengo yo Contumbado, la pinto y pongo Ahora sí vengo yo Para Guarachías, aquí vengo yo Para bailar, para gozar, vengo yo Para Guarachías, aquí vengo yo En la voz del miel ¡Bailando! ¡Bailando! Para Guarachías, aquí vengo yo Para Guarachías, aquí vengo yo Aquí vengo yo Cantando y echando mi amigo Para Guarachías, aquí vengo yo Pero con tus palabras aquí, tibongo Para Guarachara, aquí vengo yo Sigue bailando, que yo sigo guarachando Para Guarachara, aquí vengo yo Aquí vengo, compadores, aquí vengo yo Pa' que bailen bailadores, aquí vengo yo Ya digo que me voy, ya me voy Aquí vengo yo, y me despido señores Aquí vengo yo, para Guarachara, aquí vengo yo Que vacío que hay aquí Que todo el mundo está aquí Que vacío que hay aquí Que todo el mundo está aquí Y del barrio ya yo vengo Bien contento pa' que pueda Apreciar y bailar Música buena que la estiro Bien sabrosa y algo bueno Que te va a fascinar Que vacío que hay aquí Que todo el mundo está aquí Que vacío que hay aquí Que todo el mundo está aquí Yo quisiera, sí señores De una fiesta y tomarme Ya un palo de ron Un tabaco preferido Caballero que me pone Que vacío que hay aquí Que vacío que hay aquí Que todo el mundo está aquí Que vacío que hay aquí Que todo el mundo está aquí Me vacío En el patio Me vacío Me vacío Me vacío Me vacío Preciosa melodía, para que me lo bailes, vida mía Preciosa melodía Preciosa melodía, para que me lo bailes 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 Preciosa melodía